Con la presentación del proyecto que hicimos en el día de la fecha, donde pretendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina se amplíe a partir de este proceso histórico por el cual está atravesando la República Argentina, que es primero dos vacantes, una por el fallecimiento de la doctora Argibá y otra por la renuncia del doctor Zaffaroni y después la tercera renuncia del juez Fay, deja justamente la designación de los dos jueces propuestos por el presidente Macri que necesitan el acuerdo para incorporarse al sistema del Poder Judicial argentino, dejó abierta la puerta para que varios senadores de la Nación, que somos los que le tenemos que dar acuerdo a los jueces de la Corte, presenten propuestas en cuanto a la ampliación. Algunos lo hicieron a nueve miembros, otros lo hicieron a trece miembros, planteando justamente algún tipo de secretarías, de competencias. Y nosotros en lo personal, lo que planteamos en el día de la fecha, es una Corte de 24 integrantes que representen la absoluta representación federal de la República Argentina en la Administración de Justicia. Suena por ahí pasar como muy raro de un extremo al otro, de 5 a 24, pero estamos en un año muy trascendente, que es el año del Bicentenario, los 200 años de la Patria Libre, donde en el Poder Judicial no llegó el proceso de federalización en la misma medida que en los ejecutivos municipales, provinciales o nacionales o en los poderes legislativos. Hay antecedentes en la República de Chile, donde son 21, hay representantes de la Corte en Ecuador, que son 23, hay países como Dominicana, que es una población muy pequeña, que tiene 14. Y ante la búsqueda del fundamento de por qué la ampliación, creo que es contundente la argumentación de la representación federal de las provincias de la Corte Suprema de Justicia. Y el número 24, un número par, y sin ponerle condiciones de cómo votar ni cómo establecer sus mecanismos de voto, solamente la concreción de cuatro secretarías con competencias, con seis integrantes, presidente con doble voto, y el resto en la responsabilidad de justamente los hombres y las mujeres que vayan a administrar la justicia a futuro. Creo que es una propuesta que nos responsabiliza a todos los colegios de abogados de la República Argentina, a todas las jurisdicciones provinciales. Creo que los costos que planteen el aumento del número de jueces no son significativos a la hora de evaluar el real impacto en el federalismo. El federalismo de 1853 fue puesto en marcha con la Constitución Nacional. No nos reconocía a las provincias hasta ese momento, donde el preámbulo dice nosotros, las provincias preexistentes, reunidas en convención constituyente, declaramos. Y a partir de ese inicio, en donde se reconoce, después en la reforma de 1994, que las provincias somos preexistentes a la Nación, y somos originarias en esa Constitución Nacional. Por eso creo que es justamente en este debate que es una gran oportunidad y en este proceso aún de crisis que se transita la apertura del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia en la representación de las provincias en el mismo modelo de elección, que es a partir de los presidentes que vayan hacia adelante a designar jueces que tendrán que ser originarios de las provincias, tener como condición el haber vivido los últimos ocho años en la provincia, y haber ejercido por los últimos seis años como jueces en la provincia, perdón, como abogados en la provincia, son las condiciones básicas y mínimas que hemos presentado. Ha tenido buena recepción, se plantea en la Comisión de Constitucionales la semana que viene comenzar a analizar los proyectos, a partir de justamente llevar adelante el desafío de una administración de justicia que sea representativa y federal al igual que los otros poderes del Estado argentino.